Y hoy tenemos a dos de los integrantes del seleccionado político nacional de San Antonio de Areco, titulares, dos titulares. Tenemos la visita y el honor de tener aquí en los estudios de Radio Luna a la ex intendenta Estela Lennon y a un amigo, Aldo Menconi, autodefinido como el que tiene la espalda más curtida aquí en San Antonio de Areco. Tirar el golpe. Muy castigado ambos por el oficialismo actual. Bienvenidos y, bueno, los micrófonos están a disposición de ustedes. Yo después quiero hacerle algunas preguntitas, pero me gustaría que arranquemos con un análisis de cómo está la política hoy, ya iniciando la campaña, ¿no? Porque ya se ha lanzado la campaña. Por lo menos el oficialismo ha lanzado sus precandidatos. Bueno, en primer lugar, buenos días. Quiero enviarle un saludo a toda la audiencia. Agradecer la invitación, Jorge. Nos da mucho gusto estar en este programa. Y, bueno, a nivel nacional es bastante complejo. Yo creo que hay cosas que todavía se están definiendo. Hay acomodamientos y reacomodamientos. Están abiertas todas las tranqueras. Están abiertas todas las tranqueras, exactamente. Uno de los mejores ejemplos es el caso de Ayala en Chaco, que la daban en un partido y estaba en otro, en una nota de Cláid de anteayer. Así que, bueno, nosotros estamos con Sergio Massa. A mí, personalmente, me parece el candidato más sólido, una cuestión que se puede compartir o no, pero es mi pensamiento. Y que, además de tener un gran desempeño en la anterior elección y abrir una puerta para poder vencer al kirchnerismo, tiene las propuestas que creo que, o creemos nosotros en nuestro grupo, que el país hoy necesita. Cuando digo creo, yo estoy militando en el Frente Renovador Vivareco, junto con Estela, junto con un grupo muy numeroso de gente que nos acompaña, de asesores, militantes y gente de otros partidos que también vio con simpatía nuestra propuesta anterior y nos sigue acompañando hoy. Lo nacional, por eso digo, nosotros estamos con Sergio Massa pensando absolutamente convencido que es el candidato ideal para esta realidad hoy del país. Además de una gran juventud, ha tenido un gran desempeño en los lugares en que le tocó estar. El ANSES lo agarró en el 82, cuando el país estaba, era un hierro al rojo y se podría decir que lo construyó, que funcionó muy bien, hasta que él estuvo. Después lo tomaron como caja. Fue un gran... hizo un gran trabajo en el Ejecutivo, hasta que dijo, bueno, no puedo estar más con esta gente y se fue a Tigre, donde continuó la obra de Urieto, que hizo un gran trabajo, hay que ser absolutamente sinceros, y lo continuó, lo profundizó, que es lo que hay que hacer con lo que está bien. Recién acaba de decir Daniel Ortiz, y vos también, que lo que está bien no se modifica. No hay que tocar. No se toca. Si se puede, se mejora. Hay tantas cosas para arreglar, que justamente vamos a meter malo en lo que está bien. Exactamente. Vamos a arreglar lo que está mal. Exactamente. Entonces, bueno, eso en cuanto al aspecto nacional, que insisto, en estos momentos está todavía, yo diría, faltan bastantes definiciones, hay un reclamamiento, es muy dinámico, y va a cambiar bastante de aquí a las elecciones, no tengo ninguna duda. Si me permitís, yo tengo una opinión sobre Sergio Massa. Yo creo que el punto más fuerte de Sergio en este momento es su gabinete económico. Uno de los problemas que tiene la Argentina, de lo que no se habla, porque hoy está la tapa Nisman, o el accidente de... Pero estamos sabiendo, los que estamos en política, que el problema económico es gravísimo en la Argentina. En lo macro y en lo micro. Las tapas de los diarios nos dicen, por ejemplo, que cayó el 25% del comercio exterior. Eso lo vamos a sentir en breve, porque vamos a tener desempleo, por ejemplo. No van a ingresar los dólares que van a ingresar. El tema económico es un tema que está latente, la negociación con los fondos que ellos llaman buitres, y ahí es donde yo creo que está más fuerte, Sergio, porque tiene un gabinete económico, la verdad, de lujo para la Argentina. Así que, bueno, por ese lado, y todavía no lo ha explotado en la campaña. Es decir, todavía menciona cuestiones. Ahora, coincido con vos en algo. La propuesta va al hueso. Cuando fue la última visita hace pocos días, habló con conocimiento. La propuesta, en el caso de la infraestructura vial, en el caso de la producción en el campo, habló con conocimiento. Así que, me parece, coincido con vos. Está sólido el hombre. Sí, además hay cosas que, insisto, esto es personal, yo creo que es compartido por Estela, y por mucha gente, por muchísimos argentinos en todo el país, no solamente en San Antonio de Areco, cuando él dice, perpetua para los narcotraficantes. Y yo escucho algunas voces que se levantan y dicen, pero es una barbaridad perpetua para los narcotraficantes. ¿Y qué quieren? ¿Qué quieren? Más gente violada, más gente secuestrada, más gente muerta, más gente que destruya a la juventud, que dañe familias. ¿Qué quieren? ¿Que los premien? Yo creo que, estamos hablando de, creo que de 20, 25 años también, no estamos hablando de aquí a la eternidad. Y yo creo que es un castigo bastante leve todavía. Entonces, obviamente es cierto lo que vos decís, tiene un sólido equipo económico encabezado por los Lavaña, pero también tiene ideas sobre otras cuestiones que tienen que ver con la independencia de poderes, con la producción, con el código penal, con las fronteras que son un colador, con el comercio exterior, con un montón, con el campo, donde propone eliminar algunas retenciones y ir bajando gradualmente otras, que realmente es lo que necesitamos para esta realidad que vive el país hoy. El país necesita recuperar la confianza exterior. Absolutamente. Que la ha perdido. Y si nosotros no tenemos gente que venga a invertir, no tenemos futuro. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Estela, te quería preguntar, también, cómo ves vos, la realidad política, animacional, y sobre todo, cómo ves vos, la oposición. Te cuento, yo hace tiempo que dejé de analizar la oposición. Perdón, el oficialismo. Hace tiempo que ya no me preocupo, porque la verdad es que no viene creciendo, últimamente no se ha sumado nadie al Frente para la Victoria. Eso es una señal de que las expectativas políticas no... Y las expectativas políticas como ciudadano, como bonaerense, como arequero por adopción, como suelo decir, están puestas en la oposición. Es decir, la gente está observándolos a ustedes, referentes de la oposición, en el sentido de cómo están construyendo esta oposición. Contame un poquito cómo lo ves vos. Bueno, coincido plenamente con todo lo que dijo Aldo con respecto a Sergio Massa y su postura, plantado frente a este oficialismo que tenemos con mucha firmeza. Construir esta oposición en este momento es una situación de un trazo muy fino. Es estar caminando por la cornisa. Yo estoy segurísima que todo esto que está pasando en este momento, con toda la fuerza que se le está dando a Macri y todo lo que se está apoyando, son operaciones políticas. Pero que el argentino es muy triunfalista. Le gusta estar del lado del que gana. Y esto hace que nos estén enredando en estas partidas que tenemos nosotros. Sergio Massa sigue por el camino que inició desde que comenzó en el 2012, 2013, plantándose diciendo que él iba a ser el presidente de la República Argentina. y sigue en la misma tendencia esto que nos quieren hacer creer ahora, que pasan de un lado para el otro, son nada más que operaciones políticas. Pero hay que tener muchas templanzas, las templanzas que puede tener Aldo con su experiencia política. Yo soy muy perborrágica, yo soy muy incontinente, y me cuesta muchísimo manejarme en esta postura, en este estar caminando por una cornisa. Estoy segurísima que si seguimos trabajando de esta manera, vamos a poder llegar a una excelente elección y a una excelente oposición a este feroz oficialismo que tenemos. A los dos, al que me quiera contestar. Una de las dudas que tenemos los bonaerenses es justamente quién va a ser el candidato del espacio en la provincia de Buenos Aires. Hay para elegir, digamos, ¿no? Y yo creo, es una opinión personal, que no va a pasar lo que pasó en Capital Federal, que Macri dijo, mi candidato es la reta. Me parece que Sergio Massa no va a tomar esa decisión, va a elegir, digamos, va a dejar que las PASO elijan. Bueno, ustedes, ¿qué piensan? ¿Quién va a ser el candidato y qué perfil va a tener? Porque, a ver, hay mucha diferencia entre un Jesús Cariglino, ¿no?, o en un Justosi. Digamos, hay diferencias de gestión, hay diferencias de perfil, hay diferencias, así se quiere, ideológicas ahí. Hoy precisamente está en el diario la fotografía con todos los probables candidatos a la provincia, en el cual está Felipe Solá, Justosi, Cariglino, el Colorado de Narváez, y un intendente que no recuerdo el nombre. ¿Mónica López no está? Mónica López también está, pero hay otro intendente canoso que no recuerdo. ¿Leoni no será? No, 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 ese no. Es del Gran Buenos Aires, pero no sé quién es. No me puedo acordar. Y bueno, por eso te digo que en este momento es el trazo fino de esta campaña. a afilar el lápiz, a ver qué es lo que es mejor para esta provincia. Sí, yo coincido con Estela. A ver, en definitiva, lo que por ahí lo puede complicar un poco a masa es tener tantos candidatos. Yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno. La gente tiene opciones para elegir. La gente tiene opción. Obviamente todos son diferentes. Carguilino, como bien dijiste, es diferente a Justosi, Justosi a Felipe, Felipe a Denervais, y Denervais a Mónica López. Son absolutamente diferentes. Tienen conciencia ideológica y metodológica, y tienen algunas cuestiones en las que no coinciden. Yo creo que esto no lo debe poner nervioso a nadie. Para eso están las PASO. Obviamente, si se pueden lograr acuerdos, es muy bueno. Claro que sí, es muy bueno. Si lograr acuerdos, y ir con uno o dos candidatos, con dos candidatos, uno es ideal, con dos o tres candidatos, pero bueno, hay algunos que miden parecido, y están queriendo ir a la pelea, a la pelea electoral. Y bueno, insisto, están las PASO. Yo creo que lo bueno es tener candidatos, lo malo es no tenerlos. Lo malo es no tenerlos. Y hoy, Sergio, tiene varios candidatos que pueden proponerse, y que pueden realmente hacer un buen trabajo. Tiene una gran experiencia en la zona más caliente de la provincia de Buenos Aires, que es el Corban abonadense. Que fíjate, ahí yo querría hacer una acotación, por ahí me salgo un poquito de tu pregunta, pero yo veo con mucha pena que distintos presidentes no entienden el problema de la provincia de Buenos Aires. Que tiene la provincia interior rica, que genera mucho, que propone mucho, que es muy bueno lo que hace, y tiene el primero, segundo y tercer cordón del Corban abonadense, que es un gran problema, no solo para la provincia de Buenos Aires, sino para el país. El presidente que no entienda eso, y que hay que solucionar ese problema, o empezar a atacar ese problema, está perdiendo la mitad de la batalla. Y estos intendentes, o estos intendentes, si hay algunos, la mayoría, y hoy posible candidato a gobernador por el Frente Renovador, conocen muy bien esa problemática, la tienen muy, muy, muy clara. Tal vez mejor que ninguno por venir de ese lugar, por venir de ese lugar. Pero bueno, lo importante es que tenemos candidatos, y que, más allá de que haya acuerdo o no, con uno, está la posibilidad de las PASO, que siempre es una buena opción. Se supone que si vas a las PASO, vas con muchas coincidencias, o con totales coincidencias con el candidato que acompañás a nivel presidencial, con el espacio político en el que estás, y te propones porque crees que tenés un potencial para ser un buen gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y está bueno, porque vos y yo podemos pensar que somos los dos buenos candidatos. Y bueno, iremos a las PASO. Y después, habrá que ir a la general junto. El que gana conduce y el que pierde acompaña. Es así. Es así. El que gana conduce y el que pierde acompaña. En San Antonio Areco, ya bajamos acá al terruño. Descendemos. O ascendemos. Yo creo que ascendemos. O ascendemos. Descendemos. San Antonio Areco. El espacio de ustedes ha ganado la última elección. Sí, claro. Y yo creo que son candidatos, lo vuelvo a repetir, ustedes forman parte de la selección de políticos de Areco que están en capacidad de ganar esta elección. La pregunta que yo me hago y que se hacen muchos de nuestros vecinos es ¿está garantizada la gobernabilidad de un partido opositor hoy en las condiciones que nos dejan el municipio hoy? Nosotros estamos la situación en que nosotros vemos a San Antonio Areco hoy es complicada. Es muy complicada con algunas áreas más complicadas que otras. Por ejemplo, la área de salud estamos en problemas serios. En la calidad de la obra pública también. en el desorden de la obra pública también. Y en la recreación de una situación de convivencia política ni de cuento. Vos recién hablábamos de los carteles que nos sacaron continuando con aquella metodología que habían adaptado en la anterior elección. Sí, ahora vamos a referirnos. Nos sacaron los carteles que pusimos y avisamos que los íbamos a poner y yo pedí personalmente que por favor no nos lo sacaran en el trayecto que iba a hacer Sergio hasta el Club Progreso y después desde el Club Progreso hasta que salía de la ciudad. Déjame hacer una acotación. Vamos a tratarlo el tema, pero déjame hacer esta acotación. Ustedes están en un programa que es absolutamente opositor. Este programa nos planteamos nosotros como opositores desde que arrancamos en el sentido de que somos opositores porque si hacemos críticas automáticamente el oficialismo te pone de la vereda en frente. Tal es así que nosotros cuando arrancamos este programa dijimos tenemos dos nombres para ponerle. Uno era La Piedra en el Zapato que al final ganó por votación ajustada con el otro nombre del programa que era La Vereda de Enfrente. Porque si Enfrente para la Victoria si vos no estás con ellos estás de La Vereda de Enfrente. Y el problema es que yo estoy convencido de esto que te voy a decir. La oposición toda la oposición o yo diría el 90% de la oposición de Santanderio y Gareco está compuesta por personas de bien por personas decentes por buenas personas cada vez me cuesta más cada vez me cuesta más en esto que estás planteando encontrar buenas personas en el Frente para la Victoria. Y esto es grave para una fuerza política. Pero no es porque en lo personal no sean buenas personas sino que el estilo del Frente para la Victoria es estilo confrontativo el estilo de que si vos vamos a arrancarle los carteles que puso el Frente Renovador Viderico porque viene Sergio Massa vamos a hacerle un acto de la Cámpora enfrente del lugar donde va a estar Sergio Massa como hicieron frente al Club Progreso. Esas cosas hacen que uno termine pensando que al final los arequeros vamos a elegir entre buenas personas y personas que no son tan buenas. No vamos a elegir entre una política una propuesta política y otra. Vamos a elegir la persona que dice esta gente es buena gente es decente es honesta. Eso quería decir. Pensamos que está bueno es muy piola que en democracia como una familia a veces pensás igual a veces parecido a veces disentís y no pensás igual pero hay que respetar ese pensamiento. Pero para que ello fluya mejor hay que recrear un espacio de tolerancia para que se pueda se pueda hacer de diálogo si vos viene un candidato a presidente te avisan vamos te piden vamos a bajar aquí por favor coordenar no nos bajen los carteles por favor que vamos a poner para recibirlo que después lo vamos a quitar al otro día y te bajan los carteles eso es grave pero lo que para mí es mucho más grave y preocupante es que quien conduce no lo llame y le diga miren lo hicieron toda la campaña anterior y no nos fue bien la próxima vez que hagan esto en este espacio no están más eso es lo que haríamos nosotros si alguien hiciera eso no 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 solamente retar los insisten con ese tipo de acciones no tienen lugar en nuestro espacio político porque es absolutamente diferente eso es lo delicado si que nos bajen los carteles bueno puede ser alguien se equivocó nos bajó los carteles que se yo pero el que conduce tiene que poner ahí lo que tiene que poner es decir señores esto no se hace y después de última lo dijo Sergio en el acto no se ganan elecciones bajando carteles nosotros tenemos una sección para nuestros oyentes que se llama no le contes a mi vieja cuando éramos chicos te acordaste que cuando nos mandamos una macana le decíamos a nuestro compinche de macana por favor no le contes a mi vieja un oyente nos hizo llegar esta semana a la mesa de producción de nuestro programa la siguiente información concretamente escribió si ustedes quieren saber quien baja es decir destruye saca los carteles de la oposición en San Antonio de Areco aquí tienen una confesión de parte o sea relevo de prueba y reproduce un post en twitter de Cristian Pérez Cristian Gabriel Pérez que dice los heridos del radicalismo Cobos bajó su candidatura presidencial y postea una dirección del diario registrado ¿no? que es un diario oficialista dice yo ya lo había bajado y muestra la foto de un cartel de Cobos en la ruta sobre la ruta esté destruido yo ya lo había bajado y muestra el cartel destruido de Cobos esta este post acompañando lo que vos decís Aldo fue retuiteado por el concejal y director de compras del municipio Agustín Casares cuando uno retuitea algo en twitter es porque está de acuerdo con lo que dice el post y además por la militante Guillermina Roberti que es la pareja de la mano derecha del subsecretario de control de control ciudadano justamente de Areco Francisco Francha Lobos Marcelo Dufo es decir a las pruebas me remito si estos muchachos postean que bajan los carteles de Cobos ¿por qué no le van a bajar los carteles de masa? si yo creo y esto les pregunto ¿cómo vamos a reconstruir entre todos el diálogo? porque acá para poder discutir de política de lo que nos gusta de lo que no nos gusta de lo que estamos de acuerdo y de lo que no estamos de acuerdo nosotros jamás vamos a incurrir en hechos de esa naturaleza porque no está dentro de nuestra forma de ser y de actuar en política cuando alguno dice yo a veces escucho y me divierte mucho ¿no? nuevas formas de ser política yo me río mucho y digo esto es para la gilada esto es como cuando mi amigo que era un crack Horacio Mareco iba a jugar o Plumero Sánchez lo hacía más y iba a jugar al lado del chiquelito cuando quería jugar para la tribuna para la gilada si no jugaba en toda la cancha hay una sola forma de ser política con honestidad con dedicación y con transparencia y con creatividad no hay otras formas no hay otras formas de ser política que me vienen con nuevas formas de ser política es un verso o Palacios no hacía una política que podría tranquilamente instalarse hoy en cualquier cámara de la nación sea senadores o diputados o cuantos otros políticos que brillaron en el pasado no podrían actuar hoy por su capacidad su don de gente su forma de ser política lo demás es un verso muy grande yo creo que el kirchnerismo utiliza otro método ¿no? que es el método del funcionario amigo del intendente amigo nosotros te quería preguntar esto Estela nosotros observamos como periodistas que San Antonio de Areco ha sido beneficiado por gran cantidad de obra pública que otros distritos de otro signo político no han tenido vos has vivido has sufrido en carne propia contanos un poquito esa experiencia que has tenido ¿no? y con tu experiencia de haber administrado el ejecutivo quisiera referirme al tema del aumento significativo de personal en el municipio si son gobierno ustedes ¿cuál es la propuesta hacia esa gente? porque esa gente está trabajando o debería estar trabajando bueno voy a comenzar con algo que empezaste vos hoy que como veríamos nosotros la gobernabilidad en San Antonio de Areco ante estas elecciones sinceramente nuestra forma de actuar es absolutamente distinto a lo que es el Frente para la Victoria el Frente para la Victoria a veces cuando lo charlamos para adentro íntimamente yo quiero pensar que fue un sueño para la República Argentina pero ese sueño nos va a hacer todos los días llevar por delante las barrabasadas que se han cometido más allá insisto en las cosas buenas que puede tener hablamos de asignaciones hablamos de las jubilaciones todo bien pero hay heridas que no se cierran y en este Frente para la Victoria nos ha metido esta cuña en San Antonio estamos rodeados de gente amiga estamos rodeados de puestos existentes o inexistentes estamos rodeados de gente que se cree haber podido lograr un trabajo cuando sinceramente es un empleo donde cobra algo para ser más digna su supervivencia pero que realmente para nosotros es un costo altísimo me refiero a las cooperativas me refiero a las ochentas cargos de funcionarios públicos cargos políticos me refiero a las oficinas superpobladas y yo en esto me detengo y digo San Antonio de Areco no tiene trabajo trabajo neto trabajo real tiene empleos empleos públicos que sea superdimensionado sobredimensionado en San Antonio de Areco ¿qué se va a hacer con esto? lamentablemente los políticos tenemos fecha de vencimiento ergo todo ese staff habrá que mirarle el envase y afuera ahora las demás personas que con buena intención o mala intención o necesidad o necesidad porque insisto en esta temática de que San Antonio de Areco es muy pobre en lo que puede ofrecer a quienes están buscando un trabajo y me hago cargo también y los gobiernos para atrás también que por ahí no supimos gestionar como para que vea ese trabajo pero no les voy a dejar que venda este boleto de decir San Antonio de Areco tiene trabajo porque no es así a dinamidad de espacios políticos de espacios inoperantes de gente que está en una oficina para mirar cómo se mueve el de al lado y cómo hace el otro están fagocitando dentro de todas estas oficinas públicas sin tener un destino y sin ser realmente una mano necesaria para este funcionamiento y eso es algo que vamos a tener que evaluar porque realmente muchísimas personas que están están porque tienen necesidad no con esto digo que la mayor empleadora tenga que ser el gobierno ahora yo creo que todos recuerdan que el señor intendente no quería que los chicos nuestros se fueran a estudiar afuera por eso hicimos una universidad de dudosísima de dudosísima calidad de muy baja calidad de muy dudosa calidad yo no he podido entrar en ese espacio porque siempre lo he hecho desde afuera y realmente no quiero repetir esta falta que cometí cuando dije que sí que era todo trucho esa no es una palabra que a mí me guste me comprometo a participar ahora y ver dónde están los puntos en estas universidades entonces no sé qué grupo etario de nuestra población estará hoy estudiando ahí en esta universidad así tampoco cree que es bueno para la gente de San Antonio de Areco que tenga que tomarse un colectivo e ir a Toyota a trabajar o tomarse un colectivo ir a Sarmiento a otro empleo yo no lo veo tan malo si aceitáramos un poco lo que es transporte para que la gente vaya pero esta mansalva de pseudo empleos o pseudo trabajos transitorios de la gente de San Antonio de Areco que lo necesita va a ser un tema pero de muchísimo peso para el próximo gobierno sea quien sea y esto va a tener que ser yo creo que tema de toda la oposición ¿no? es decir juntarse en el Consejo del Liberante y tomar decisiones en conjunto yo estoy convencido lo hemos charlado con Aldo fuera de micrófono que el próximo gobierno el próximo gobierno tanto a nivel nacional a nivel provincial como a nivel local va a ser un gobierno de transición no va a ser el gobierno que nosotros queramos sino que el gobierno de nosotros podamos podamos conseguir muy bien y de eso y de eso de la transición yo le decía a Aldo que esa lógica peronista y radical también el que gana gobierna y el que pierde acompaña yo creo que lo vamos a tener que transformar en este periodo de transición en esta ecuación el que gana gobierna y el que pierde co-gobierna también porque es la forma de comprometer a todo el mundo en las decisiones que se tomen porque el que está fuera acompañando puede acompañar o no pero si estás en la función tenés que ser gobierno es decir no te queda más remedio que acompañar no sé qué piensas yo enseguida te doy a vos Aldo yo digo que este nuevo gobierno que vamos en busca de tiene que ser más allá del color político que es me hago cargo de lo que digo de una increíble responsabilidad personal en donde el despojarse del individualismo del yo del personalismo va a ser la bandera todos somos necesarios necesarios pero quizás haya que dejar de lado muchas estoy hablando desde lo nacional provincial y local tendremos que dejar de lado muchísimas aspiraciones personales para ver cómo se conforma este gobierno que realmente para nosotros este gobierno que va a acompañar Sergio Massa pueda gobernar sin mayores dificultades porque si abrimos tantos kioscos como son los tantos que se están abriendo no sé a dónde vamos a llegar Aldo no yo obviamente que no puedo más que coincidir con absolutamente con lo con lo que dijo Estela y con lo que tú has dicho que ya le hemos hablado que este es un gobierno de transición donde vamos a hacer algunas cuestiones que por ahí en otras instancias no haríamos y donde sí hay que tener un gran compromiso de que como vos has dicho el que gana va a gobernar pero el que no ganó también va a estar en instancias de conducción de decisión para poder modificar esta situación que tiene el país hoy que realmente es muy muy fea es muy mala por donde se lo mire por donde se lo mire por el lado de la inseguridad es gravísimo por el lado de la producción gravísimo por el lado de la independencia de poderes hiper grave por el lado de me preocupa por ejemplo yo no he visto últimamente en San Antonio de Rico y ahí por ahí me meto en un terreno fangoso no he visto demasiados operativos antidrogas exitosos no vas a ver y realmente yo creo que nosotros por una cuestión lógica tenemos el mismo porcentaje que tiene el resto del país de droga digo y además la verdad tenemos algunos temas que son que queman yo creo que hoy el hospital quema absolutamente debería ser una prioridad por eso digo me meto en terreno fangoso hago siempre la salvedad hacemos la salvedad de los trabajadores de los trabajadores del hospital que gracias a ellos los sostenemos profesionales y no profesionales y si bien decís y me apurás menos mal que está vigila y menos mal que está lauren porque por ahí hacen de arquero de 5 y de 9 y de aguatero también yo creo que acá toda la responsabilidad de que no funcione como no tiene que funcionar de que a una chica no le descubran le hagan un mal diagnóstico no descubran que tiene una peritonitis y termine en el hospital de que haya una heladera familiar en la cocina en lugar de una heladera comercial de que quemen elementos que no tiene que quemar en tachos en el hospital de que los médicos falten no vengan a hacer sus guardias de que no haya insumos de que haya pacientes que estén 11 días internados y no le cambian una sábana esas cuestiones esas decisiones hay que tomar la decisión política ¿quién la tiene que tomar? el intendente municipal tiene nombre y apellido que es Francisco Durañona por eso digo menos mal que está Vigil que está Laurence y que está gente que realmente por ahí le toca atender un consultorio externo arrimarse a estar en pediatría obviamente o salir de una ambulancia especialidad tenemos problemas con las ambulancias ambulancias que hasta en seguro contra terceros ambulancias que han ido sin médico ambulancias que se rompen y tienen que ir a pie la enfermera el ambulancista el camillero y ya estaban bomberos trabajando menos mal o sea tenemos un problema con la salud muy grave que se pretende disimular siempre minimizar o ocultar minimizar y realmente hoy como el tema de la droga hablábamos recién hoy son dos temas graves que no se abordan con la seriedad y la profundidad que deberían hacerse digo por ahí me meto en terreno fangoso pero bueno es mi responsabilidad es nuestra responsabilidad que es lo que no es fangoso en la política en la política todo pero esos temas son mucho más todavía en un pueblo más como nuestro que de tener un hospital que era referencia en la zona hoy lo dejamos de tener a ver recién estaba Daniel Ortiz acá yo no obviamente no me meto en la charla de Daniel Ortiz y la de ustedes pero digamos la verdad hoy estoy haciendo cirugía de corazón ya llevaba tres llevaba tres y creo que ya hizo otra más ya está por inaugurar una diálisis tiene una terapia con todos los cargos internacionales o sea que realmente es que hay una voluntad política de acomodar un sector pero no solamente eso Aldo el director de seguridad del municipio de Capitán Sarmiento es un vecino nuestro Eduardo Doré el jefe de calle de Capitán Sarmiento el oficial Pacheco lo perdimos nosotros la comisaría el subjefe de calle Guillermo Bair Pacheco Bricante que están haciendo procedimiento de droga todos los días secuestro nosotros reflejamos la página todos los días secuestran droga todos los días hay aprendidos yo quisiera saber este acá me está diciendo Sergio que Miriam de Villalía también está se nos fueron buenos policías se nos fueron buenos policías yo no digo que los policías de Areco sean malos yo digo que no hay como decimos no hay decisión política de trabajar el tema de la venta ¿quién es el jefe de la policía hoy? el intendente listo me diste la respuesta estamos cerrando nuestro programa de hoy un programa intenso como el de todos los sábados con la visita de de los concejales del frente renovador Vivareco y bueno la pregunta de cierre para los dos arranca la campaña como tienen pensado van a hacer un acto de inicio de campaña van a hacer un asado como el que hizo una comida como la que hizo Martín Lobos a la que no fue el intendente pero perdón después en otro medio colega de ustedes a las 13 horas anunciaron que el candidato era el intendente ah muy bien entonces ayer lo dijeron así contundentemente si si con música de fondo y todo lo demás así que bueno no eso se llama distractores exactamente si serían marinas serían cortinas de humo si 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 el ejército le decimos velo y engaño como velo y engaño claro por eso te digo nosotros pensamos que va a ser durañona el candidato intendente y nosotros estamos trabajando no sabemos que modalidad viste que somos bastante raros en ese aspecto en lo que hacemos en cuanto a nuestra difusión de nuestros hechos lanzamientos y demás pero bueno ya se nos va a ocurrir algo interesante donde vamos a pedir a la gente que nos acompaña por supuesto y tendremos ya nuestras decisiones tomadas pero si como dije en el acto de Sergio más allá de que tenemos también diferencia como todo espacio político y familia como dije hoy tenemos una enorme cantidad de coincidencias en lo político en lo metodológico ni hablar ni hablar y miré el cartel que tenía la espalda Estela no estaba pero quédense tranquilos que ya se había sacado foto con Sergio se había disculpado con Sergio porque no podía estar y se lo explicó personalmente pero si estaba Francisco estaba Miss había intendentes amigos ese grupo que estaba en ese banner detrás a la espalda nuestra está junto y está agrandado se infló un poco lo cual es bueno y después veremos como resolvemos nuestras cuitas nuestros problemas internos pero estamos bien y pensamos lo mismo en cuanto a lo que pasa en Areco y que hay que dar un cambio muy grande porque no puede ser que pensar distinto te convierta en enemigo de la patria no puede ser que las instituciones sean perseguidas no puede ser que haya una cantidad de funcionarios como la que hay que es increíble nos parece una barbaridad bueno hay muchas cosas que no pueden ser que nosotros no compartimos y que vamos a tratar por supuesto de modificarlas pensando en que Sergio Massa va a ser el presidente de la nación y que nosotros vamos a ser gobierno San Antonio de Areco seguramente los vamos a invitar nuevamente a los dos más adelante en la campaña más adelante en la campaña porque además queremos saber porque sabemos que o presumimos que cada uno de ustedes más Francisco van a ser precandidatos por el espacio entonces queremos informarle a nuestros oyentes por qué lo tienen que votar a Estela por qué lo tienen que votar a Aldo por qué lo tienen que votar a Francisco cuáles son los perfiles la experiencia por un lado la juventud en el otro la experiencia en la espalda curtida de Aldo la experiencia de gestión de Estela y la juventud de Francisco y bueno y vamos a ir seguramente los vamos a invitar nuevamente a los tres juntos a uno por vez para que le vayan contando a nuestro vecino San Antonio de San Antonio Areco cuáles son sus propuestas yo les pido como vecino que una de las prioridades si ustedes son gobierno es unir a los arequeros los arequeros estamos desunidos y no se puede construir no puede haber ninguna construcción colectiva ni en seguridad ni en salud ni en infraestructura si no estamos unidos el quinerismo nos dividió nos enfrentó nosotros decimos que este programa que se llama justamente la piedra del zapato pues somos la piedra del zapato del poder tiene fecha de vencimiento el 10 de diciembre de este año ese día la piedra del zapato se va a convertir en un grano de arena de la reconstrucción de San Antonio Areco muchas gracias por la presencia de ambos gracias a ustedes por habernos invitado ya nos encontramos